Y como un revés al régimen de Nicolás Maduro se interpretó la carta del Papa Francisco que filtró un diario italiano. El embajador de Guaidó en Colombia aseguró que es el inicio del desconocimiento de la dictadura. Fue el diario Corrier de la Cera, el que reveló algunos detalles de la carta de tres páginas con la que el Papa Francisco le contesta a Maduro ante su petición de mediar en un diálogo en Venezuela. Según los apartes revelados, lo que más llamó la atención fue que, a diferencia de ocasiones y cartas anteriores, el Papa esta vez no lo llamó excelentísimo presidente, sino simplemente señor Maduro, lo que para algunos sectores es un claro mensaje a la dictadura. Bueno, el desconocimiento de Maduro como presidente, ahí está dicho todo, el resto de la carta se adornó, ahí está dicho todo y yo creo que eso tiene que entenderlo Maduro mismo. Sin embargo, para el embajador de Guaidó en Colombia, esta carta es hasta ahora un primer paso por parte del Vaticano ante el rechazo de la comunidad internacional a Nicolás Maduro. Esto puede ser un primer paso, recuerda que el Vaticano tiene su propia forma y manera diplomática, pero el primer paso va a ser el desconocimiento total del régimen y luego vendrá el reconocimiento del presidente Guaidó. En su carta el Papa también reprocha a Maduro los diálogos fallidos anteriores en los que medió la Iglesia. Desafortunadamente todos los intentos de mediación han sido interrumpidos porque lo que se decidió en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para lograr los acuerdos. Para el embajador Calderón, Maduro pasó por encima de la buena fe del Vaticano. Lo que el gobierno ha pretendido con estos diálogos es ganar tiempo. Ya ha encontrado complicidades internacionales en ese sentido que se han prestado para ese juego. El único diálogo posible con el gobierno, con el régimen venezolano, no gobierno, régimen venezolano usurpador, es preparar la salida. El Vaticano no desmintió ni confirmó el contenido de la carta, pero sí la categorizó como privada.